¿Cuántas luces pascos hay? Ah, vale, para eso estás aquí, porque es la gana. Pues cuando me han pasado la vara y he empezado a ir a darle, me ha subido toda la esencia arriba, me he venido arriba, porque claro, en casa de los aitas también suelo coger el palo y ahí a la manzana, ¡dimba, dimba, dimba! Estoy a tope, aún falla. Otra cosa no, pero cuando me pongo ahí, ¡dimba, dimba, dimba! Sí, se suda, con 43 grados echando olivos. En el sur, seguro que están pasando un calor, están sudando, y vosotros aquí, mira, este tan maja nos ha preparado 150 metros cada uno de los equipos para cortar. Ahí, ahí, venga, Laura, ¿qué haces? Perfecto. Mira lo que te dice Alasne. Ahí, muy bien, ¿eh? ¡Venga, paciencia! Yo quería ir manga corta, al estilo vasco, ahí. Tú piensa en el bocadillo de tortilla, mira, mira, huélelo. No puedo, tío. ¡Huele, huele! Hay un monte que está en el quinto carajo. Vamos a esperar un poquito. ¡Mírale! Me he superado a mí mismo por 500 veces. ¿Vamos más a eso? Ah, eso, ahora sí, pues, chuf, 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 chuf. Hoy le vamos a premiar con el abanico a... Creo que el mejor para nosotros hoy ha sido. Y una vez reunido el Consejo de Sabios, ¿Tenemos que decirle adiós? Ah. Sí, se me han saltado las lágrimas. Y no me da vergüenza decirlo. ¡Ein! Y no me da vergüenza, 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 no me da vergüenza.